Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigas de Adeli Doterra? Mi nombre es Delia Pacheco, soy licenciada en negocios internacionales, tengo una certificación en el uso de aceites esenciales en Doterra y el día de hoy voy a hacerte este vídeo para contarte una historia importante. Este es un vídeo que he estado pensando en hacerlo para contarles parte de mi historia en Doterra. Muchas personas me preguntan que en qué rango estás, piensan que soy diamante, piensan que tengo una organización demasiado grande. La verdad es que solo tengo un año, un año siendo Doterra y mi rango actual es rango premier. Estoy muy cerquita, muy cerquita de llegar al rango de plata. Ya estoy trabajando con mi tercer líder frontal, que es mi querida Marita, que está en Francia. Y les platico que mi organización está creciendo hermosamente. Quiero platicarles un poquito de cómo ha sido mi camino hasta aquí. Lo quiero hacer porque quiero que esto quede como un record en mi canal de Deli Doterra. Quiero en el futuro poder ver este vídeo y decir, ah, ahí estabas en premier, ahí estabas así. Entonces, quiero platicarles si tú estás pensando en tomar la decisión de hacer Doterra como un estilo de vida. La verdad, no lo pienses más. No te tardes más. Yo estoy feliz de haber tomado esa decisión. Hoy a un año y cachito, porque de hecho el primer vídeo que subí en este canal fue cuando hice el kit de niños. Mi hija tenía nueve años, Daniel tenía nueve meses y hoy mi hijo tiene dos años. Entonces, nueve, diez, once, doce. Tengo prácticamente un año, tres meses haciendo Doterra. Y les quiero platicar cómo ha sido el proceso. ¿Cómo lo decidí? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo desempeño mi trabajo de Doterra cada día? Para empezar, a mí nadie me está diciendo, yo no tengo un offline que me esté diciendo, oye, Delia, mándame un reporte, vas a dar una clase, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando yo empecé a hacer Doterra, mi offline tenía pues prácticamente muy poquito conocimiento del negocio. Ella sabía que tenía que inscribir personas, que tenía más o menos que ponerlas en un arbolito, ¿no? Pero no sabíamos. O sea, y fue un camino, pues, de mucho aprendizaje. Y ahí les voy a decir que realmente cuando más aprendes es cuando tú mismo vas descubriendo lo que necesitas. No les quiero contar en este video la historia de cómo empecé a creer en los aceites esenciales. Porque como muchos, pues, estamos totalmente perdidos, ni te imaginas que son los aceites. Pero no quiero irme por ahí. Les quiero decir cuando ya sabía que quería hacer Doterra. Y lo más importante, no es nada más que sabes que quieres hacer Doterra. Es que sabes que tienes las capacidades. Las capacidades hay que ser honestos. El tiempo. Principalmente es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir a tu negocio? Porque yo desde el día uno lo tomé como un trabajo real. Para mí fue fácil porque yo ya venía trabajando desde casa por 10 años. Yo trabajé en IBM, AT&T, SAP. Y siempre fue home office. Siempre trabajé desde la casa. Entonces, yo no tenía tampoco a un jefe que me estaba diciendo Oye, Dele, ¿ya hiciste tu eye change? Oye, Dele, ¿ya llamaste al cliente? O sea, no. Yo tenía mi calendario y yo entregaba mi trabajo. Documentaba mis horas en un sistema. Y yo veía a mi jefe cuando nos coincidíamos en una junta. Y había una reunión mensual. El jefe y todo el equipo. Y yo ya venía trabajando así. Entonces, prácticamente esa parte tampoco me costó trabajo. A muchas personas les cuesta esa parte. Pero bueno. ¿Cómo pasó todo? Estaba, pensaba que doTERRA podría ser una oportunidad cuando mi offline, que se llama Miriam. Por cierto, a Miriam le mandó saludos. Me decía, Dele, ¿estás como cliente? ¿No te gustaría acompañarme en un proyecto? No entendía muy bien. No entendía nada. No entendía nada que ella quería que yo trabajaba en doTERRA. Este, me dijo, mira, vamos a hacer el upgrade de tu cuenta. Para empezar desde ahí, quiero que sepan que siempre van a haber como muchos baches. Siempre van a haber como muchos obstáculos. Que uno tiene que ir brincando y pasando. Bueno, mi primer obstáculo fue precisamente que yo soy mexicana. Y mi cuenta estaba aquí en Estados Unidos. Pero si yo quería hacer upgrade, tenía que poner un número fiscal. El cual yo aquí no tenía. Porque yo estoy en Estados Unidos con una visa de TD. Que, bueno, esas cosas también no voy a ahondar mucho en ese tema. Pero el que tiene la visa de trabajo es mi esposo. Entonces, yo tuve que hacer un cambio de mercado. Y que mi cuenta fuera mexicana. Y entonces, ya sacar mi RFC y todos los datos fiscales para poder trabajar. DoTERRA no te contrata. En México, inclusive, nos llega un recibo de nómina. Bueno. Entonces, eso tardó como, no sé, un mes. Mientras tanto, yo empecé a ver videos. Empecé a ver videos de que era... Si de verdad esto era una buena oportunidad de trabajo. Yo estudié negocios internacionales. Empecé a buscar en internet de todo lo que pude. Sobre personas que trabajaban en DoTERRA. En descubrir diamantes que ya estaban trabajando en redes sociales. Ustedes ya han visto en otros videos que mi inspiración en mucho fue Tisha Clemens. Que es una española que también trabaja solamente en YouTube. Y entonces me puse a ver videos de ella. Y me puse a analizar. Y dije, oye, sí. Yo definitivamente creo que puedo hacer este trabajo. Y aparte, bueno, siempre se me ha facilitado de algún modo hablar con las personas. Y yo sentía que podía hacerlo. Entonces, yo creo que pasaron, pues, yo sí pienso que pasó como un año. El periodo en que yo usé los aceites me convencí de que eran increíbles. Y en lo que descubrí que era el negocio o la oportunidad. Porque ni siquiera tenía idea del plan de compensación. No tenía idea de colocaciones. No tenía idea de... Nada de eso. Entonces, esa noche me acerqué a mi esposo. Y le dije, oye, ¿sabes qué, mi amor? ¿Cómo ves que me pongo a hacer doTERRA? Como ya un negocio. Nada más quiero que me apoyes en algo. Mira, aquí se tiene que hacer una inversión de un pedido de 125 pb mes a mes a mes a mes. Y pues, échame la mano. Y voy a hacer que... Voy a intentar. Le dije que lo más pronto posible doTERRA me dé para pagar mi pedido mensual. Y él me dijo, sí. Sí, me dijo, está bien. Tengo la ventaja de... Como lo dicen las llamadas de mentoría. Tengo la ventaja de ser una persona de 7 estrellas. Calificada de Alice Edivino. Tiene esposo que la apoya. Tengo de 35 a 45 años. Tengo familia. Tengo todos los puntos que dice Alice Edivino. Y las estadísticas. Entonces, este... Así fue como decidí que iba a empezar. Y al siguiente día, no después, no lo pensé. Cuando tomé la decisión, al siguiente día estaba yo grabando un video. Y aparte yo dije, voy a hacerlo como Tisha. O sea, voy a ser 100% online. Estábamos en la peor parte de la pandemia. No había trabajo. Nadie salía. Estaban todos encerrados. Y yo estaba bien maquillada y bien arreglada. Haciendo mis videos de YouTube. Feliz de la vida compartiendo de mis aceites esenciales. ¿Cómo aprendí a inscribir personas? Me metí a un tutorial de YouTube y vi cómo inscribir a una persona. Y a la persona primerísima que inscribí, por supuesto, fue mi hermana. Y ella es una de mis frontales, que también mi hermana ya está en Elite y ya cerquita de Premiere. Mi hermana es mercadóloga. Ella sabe marketing digital y también es publicista. Entonces, mi hermana fue la que me abrió el mundo. Los ojos, ¿no? Y nosotros trabajamos con todos nuestros líderes y les apoyamos en todo el conocimiento de marketing digital. Entonces, ya cuando empecé a trabajar con mi hermana, que me tardé. Porque mi hermana no fue como que... Primero me dijo, no, pobre mi hermanita. O sea, ya se quiere meter en algo de multinivel. O sea, como que no creía nada de lo que estaba haciendo. Hasta que, como les digo, tuvo el conocimiento. Porque cuando no entiendes... Bueno. Cuando mi hermana me enseñó cómo hacer una página de Facebook especialmente para vender. Cuando mi hermana me enseñó cómo hacer las campañas baratísimas para empezar a atraer gente que viera mis videos. Porque YouTube es maravilloso. Pero hay que estar trabajando constantemente en él. Hasta la fecha, toda la mayor parte de las personas que yo inscribo me llegan por Facebook. Perdón, me llegan por YouTube. Pero las campañas corren en Facebook. Y los direccionan a los videos de YouTube. Entonces, este... Bueno, mi hermana me ayudó. Llegué a mi página de Facebook a más de 11 mil suscriptores. Cuando tú tienes todos esos followers en YouTube. YouTube muestra tu página. Cuando hay personas que están buscando como búsquedas naturales o así. Mi página se llama Aceites Esenciales de Rado Terapéutico. Entonces, cuando una persona está buscando Aceites Esenciales, la primera que le sale de opción es mi página. Ahora ya no. Porque ya tengo muchos líderes, muchos líderes, muchos líderes abajo de mí. Y todos tenemos nombre de búsqueda natural. Entonces, hay Aceites Esenciales de Rado Terapéutico en Oaxaca. Aceites Esenciales de Rado Terapéutico en Latinoamérica, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, en Mercado Global. Bueno, ya tengo una lista muy larga de búsqueda natural. Pero así es como han llegado mis líderes. Cuando llegó otro de mis líderes. Quiero mucho, bueno, a todos los quiero mucho, a todos. Pero, este, Roswell llegó por Facebook, tal cual me dijo, yo estaba buscando Aceites Esenciales. Fuiste la primera persona que me salió. Te escribí, me contestaste. Y yo lo vi, joven, químico, farmacéutico. Yo dije, no, no tiene trabajo. Este chavo está perfecto para trabajar y ser parte de mi equipo. Y yo se los externo, ¿no? Desde el principio. Además de que todos aprenden demasiadas cosas aquí. Todos aprenden marketing, todos aprenden Facebook, todos aprenden a todos. Les digo que YouTube es más que, más que si quieres trabajar como yo, haciendo tus videos. Lo importante es documentar. Documentar todas las clases, documentar todo ahí. Porque cuando tú tienes un prospecto, es muchísimo más fácil que solo le mandes un video de ti mismo explicando eso. O sea, no tienes que dar una y otra y otra vez la clase de introducción. Y si tienes a una persona que tiene problemas en la piel, no necesitas darle la clase del cuidado de la piel. Se la mandas. Entonces, todo esto yo lo hago con mis líderes. Todos ellos, todos ellos. Y nuestros clientes, que también tengo muchas gracias a Dios. Todos son muy felices porque tenemos nuestros grupos de WhatsApp. En WhatsApp las personas entran y hacen preguntas de qué necesitan. Yo sé que mi organización solo es un bebé. Yo sé que todavía es bebé. Y que es cuestión de tiempo. Y que esto vaya creciendo. Entonces, siempre hay que irse actualizando. Ahorita, pues obviamente ya voy a empezar a usar Trello. Para que ya tengamos mejor comunicación todos los del equipo. Utilizamos también las herramientas de Google, Drive y demás. Todavía mi página web anda mal. Tengo que mejorar eso. Ya la tengo, pero está en este mantenimiento. Y como aquí un mejor enfoque. Mucho se va aprendiendo en el camino. Pero yo te exhorto. Yo te exhorto a que no lo pienses más. Es una gran oportunidad de negocio. Y lo más bonito, lo más bonito de doTERRA es que ni siquiera se siente como un trabajo. Porque cuando tú entras en las reuniones y entras con las personas, es una bonita relación de comunidad. Ya a esas llamadas entran las personas, quieren platicar sus experiencias, aprendemos. Bueno, doTERRA es algo tan bonito, tan hermoso. Y regresando al punto de que ¿cuánto tiempo me tardé en que mis aceites me salieran gratis? Fueron tres meses. Y yo como a los cuatro meses subieron bogos y llegué al rango de premier. Entonces ya desde ahí empecé a inscribir y inscribir a más personas. No es que yo inscriba a tantas personas cada mes. Honestamente yo inscribo entre dos y cuatro personas al mes. Todas llegan por YouTube o por Facebook. No trabajo el estilo de Alice Sheddy B. Conozco todo y utilizo varias técnicas. Pero no hago clases presenciales en mi casa. Todo mi equipo está regado en muchas partes del mundo. Y todos tomamos nuestras clases por Zoom. Tengo personas en el equipo que sí, también trabajan en físico y uno a uno. Pero ya sabes que esto de doTERRA es algo personal. Cada quien decide cómo va a trabajar su propio negocio. Y pues bueno, esta es la información que yo quería platicarte el día de hoy. Te invito a que si quieres ser parte de doTERRA, aún no estás inscrito con nadie porque muchas personas me llaman y me dicen Dele, quisiera estar en tu organización pero estoy en otra. No los puedo aceptar. La única manera de que tú puedas cambiarte de organización es que dejes inactiva tu cuenta por seis meses. Y si tenías a personas abajo de ti y ya habías alcanzado un rango, tiene que pasar un año. Entonces te exhorto a que esperes el tiempo que tengas que esperar. Si es que realmente ya está lista para elegir un líder. Pero te voy a decir lo que les digo a las personas. No necesitas a un offline que te vaya a estar empujando. Tú puedes, te haga porras. Al final de los finales es un trabajo de cada uno. Yo les digo esto. La información está pública. Puedes ver las 50 llamadas de mentoría. Aquí en mi canal de Dele, doTERRA hay una playlist. Ahí está el hilo negro de cómo hacer tu negocio. Puedes tomar los cursos que te estoy diciendo. Marketing digital. Aprender a vender en Facebook o en la red social que tú quieras. Muchas personas han hecho diamantes solo en Instagram. Solo en Facebook. Solo en YouTube. Disfruta el camino. Disfruta el camino. Miren, acuérdense las bonitas palabras de Cristina Abadale. Es como si estás en una universidad. Si te tardas 3 o 5 años, lo vale. Pero disfrútalo. Disfrútalo con las personas con las que vas a convivir. Disfruta los gracias. Los gracias de las personas a las que estás ayudando. Tanto a su abundancia económica. Tanto como a la abundancia en la salud. Bueno, eso es algo que da demasiada satisfacción. Creo que ya me tardé. Creo que ya me tardé en este video. Pero quería hacerlo. Muchas gracias si llegaste hasta el final de este video. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.